Y yo que dice que pasa gente, es tardísimo, bueno no pasará pero traigo un glitch solo, vale, solo Lo tendréis que hacer desde una comunidad, una comunidad abierta como la de Red de España, vale, publicidad buena Solo, vale, podéis hacer lo que queráis, he puesto en el título que podéis vender dinero, XP y materiales ¿Por qué? Porque podéis hacer con ello lo que queráis, uno, venderlo al carnicero, llevaros el dinero Venderlo o donarlo a lo que vienen siendo clips en el campamento y llevarse Materiales y lo que viene siendo XP del rol Y nada gente, es muy sencillo, vale, lo que tenemos que hacer es meternos en una serie de tiroteos como habéis visto ahí, vale Mientras he estado hablando lo habéis visto, una serie de tiroteos, la que sea, o cualquier serie de enfrentamiento, una partida normal, vale Y lo tendremos que hacer, y lo que viene ahora, vale, a continuación es con el doble botón PS Lo típico de meter en una comunidad, lo que sea, o en un grupo, tienes que hacerlo con dos personas, vale Pero, ¿qué pasa? Que no hace falta que sean amigos ni que estén en tu grupo, vale, desde cualquier comunidad Por ejemplo, yo la voy a hacer desde la comunidad de Red de España, no los conozco para nada, vale Simplemente, está abierta, te une y te puede unir a la sesión de todos los que estés jugando Es muy sencillito Pero claro, ¿qué pasa? Que yo no tengo capturadoras, vale Y lo que viene siendo, yo puedo grabar el juego nada más, pero con las capturas de campaña, digo yo, con las capturas de pantalla Y eso he intentado hacerlo más o menos a corto, vale Yo de todas maneras os lo voy a ir explicando por lo alto, que no hay, fíjate, que si lo he hecho yo solo Y lo he hecho en tres minutos, vale, porque yo estaba en la cama Y de repente me lo han avisado, me lo han dicho Y digo, venga, voy al lío Y entonces, aquí está, vale, seré de los primeros en subir esto Seguramente porque ha sido un chivatazo No lo ha subido nadie porque lo estoy viendo Estoy en enemigo público, vale Estoy en enemigo público Ahí al principio se quedó un poquillo bogeado Y una vez que comience la partida Ya habremos estado en lo que viene siendo En la comunidad Y lo tendremos preparado con el doble botón PS Una vez que estemos ya en la partida Le damos doble botón PS y nos unimos a este chaval, vale Lo unimos tranquilamente Y de este chaval, vale Ya nos olvidamos, pum, uno fuera, vale Ya nos queda uno nada más Os dije que eran dos los que necesitábamos Pues este, fuera ya, ya no necesitamos este más ¿Qué va a pasar ahora? Pues muy sencillo, vale Ahora viene la cosa Aquí me pongo ya a ser tonto Esto ni le echéis cuenta, vale Lo que pasa es que aquí se me va la cabeza a mí Estoy deseando irme No sé ni lo que estoy haciendo, la verdad Aquí es de las típicas veces Que yo no me acuerdo Ni que estoy haciendo un truco Ni un gliss Ni que estoy grabando Y me pongo a hacer el ganzaco aquí El ganzaco auténtico Después de comerte un buen pucherito Que estás en la cama Y no tienes ganas de nada Pues aquí, igual que yo, vale Aquí estoy como si estuviera jugando normal Como si estuviera jugando de normal De verdad Y ahora lo que hay que hacer es Lo que viene siendo Buguear la partida, vale Esto va a hacerse Lo mismo que hemos hecho Con el anterior Pero con uno nuevo Con una persona nueva El de abajo mismo, vale Como vais a ver ahora Pero que pasa Que le vamos a tener que dar Un himno dos veces, vale Ahora lo vais a ver Tenemos el doble botón preparado El doble botón PS Cogemos Le damos Doble botón PS Aquí Doble botón PS Nos vamos a la comunidad Nos unimos a otro, vale El anterior ya hemos dicho Que no nos vale para allá Nos unimos a otro Esto es todo rápido, vale Yo lo estoy haciendo lento Nos unimos a otro Y nos va a salir la pantalla negra De que nos vamos a unir, vale Todo esto rápido Y nos volvemos a unir, vale Es decir Doble botón PS Nos unimos Nos va a volver al juego Y una vez que nos vuelva el juego Rápidamente doble botón PS Y otra vez aquí, vale Entonces que pasará Que fijaros ¿Vale? Partida bugueada El de antes ya se ha ido Tú ya tienes la partida bugueada Tu caballo ya se ha ido Y ahora llamaremos a nuestro caballo Etc, 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 vale Sencillísimo, vale Serie de enfrentamientos Nos unimos a una persona de la comunidad Una vez que estemos en la sesión De la persona que nos hemos unido Nos unimos a otra persona Dos veces seguía, vale Rápido Nos unimos Pon, pon Y nos volvemos a unir Entonces nos quedaremos en la sesión Ahora que vamos a hacer Pues lo que vamos a hacer Es cazar un animal ¿Vale? Como vais a ver aquí ahora Que le doy un poquito para adelante Por el tema de este de Jeje Tú sabes, ¿no? Un poquito No voy a ponerme ya con taquilla Ahora mi vida, ¿no? Al campamento Me voy al campamento Pero bueno Esto lo podéis hacer como queráis ¿Vale? Yo sinceramente Os voy a decir Cómo hacerlo Es más lentito Pero bueno Si tenéis un amigo Para que se quede con los animales Pues mejor que mejor Porque el campamento Va Campando de lua Pero bueno Eso ya ya ustedes Yo tengo mil maneras de hacerlo Y eso ya que uno Ya que haga lo que quiera ¿Vale? Aquí yo caso un oso Mismo Lo despellejo y lo monto en el caballo Y me voy al campamento Lo podéis hacer en cualquier lado ¿Vale? Simplemente yo lo quiero Para lo de los materiales ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo Gente La misma que hemos hecho antes ¿Vale? Habíamos visto que hemos hecho Que desapareciera el caballo ¿No? Pues ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente El campamento va a desaparecer Pero lo que es los animales Lo vamos a tener nosotros Doble botón PS Nos unimos Al mismo ¿Vale? Al segundo Nos va a volver esto Todo rápido ¿Vale? Todo rápido Otra vez igual que antes Nos va a salir la pantallita negra Y le damos otra vez Rápidamente a unirnos otra vez ¿Qué va a pasar? Por lo mismo que antes ¿Pero qué pasa en este caso? Que la piel se nos queda aquí Y al llamar al caballo Nos vuelve la piel Es decir Vamos a poder tener Pieles infinitas ¿Qué pasa? Que si estás solo Pues vas a tener que llamar al carro ¿Vale? Vas a tener que llamar al carro Y cargarlas en el carro O mil y una historias Puedes robar un caballo Y siempre tener una en tu caballo ¿Vale? Con que tengas una Siempre en tu caballo Vas a ir duplicando La cosa es siempre Quedarte con una Porque si no Luego vas a tener que hacerlo Todo de nuevo O no sé si hay que hacerlo Todo de nuevo ¿Vale? Pero bueno Aquí os lo vuelvo a repetir Es facilísimo De verdad gente Es facilísimo Doble botón PS Todo esto rápido ¿Vale? Os lo vuelvo a repetir Todo esto rápido Pero como no tengo capturadora Tengo que hacerlo así Doble botón PS Nos unimos una vez Nos sale la pantalla Y rápidamente Pon Doble botón PS Y otra vez nos unimos Esto rápido ¿Vale? Unirse Pon pon Y unirse Con ese ritmo Me uno Pam pam Y me uno otra vez Y así pasará esto De caer al caballo Y aquí Todos felices Gente Todos felices Aquí tienes tus materiales Dinero Lo puedes hacer Lo que queráis ¿Vale? Así que nada Yo seguiré aquí haciéndolo El campamento va apareciendo Por ahí Por un lado y por otro ¿Vale? Eso no hay problema La verdad Ya una vez que tenga Las pieles Yo llamaré a alguien O lo mejor es que llames a alguien La verdad Un compañero Y lo pongas aquí Para que no pierdas las pieles Pero bueno Puedes llamar A lo que viene siendo El carro Cargarlo El campamento va a aparecer Por aquí siempre Lo suyo es que Que lo hagas cerca De donde tienes establecido Tu campamento Porque el campamento Al final va a aparecer cerca ¿Vale? A mi me aparece en Grand Plain Siempre ¿Vale? Y nada gente Es muy sencillito Resume Nos unimos a una persona A serie de tiroteo mismo Nos unimos a una persona De la comunidad Nos olvidamos de esa persona ya Buscamos a otra persona Le damos dos versos a unirse Se va a moquear la pantina Y ya ahí Sucesivamente Lo que tenemos que hacer Es eso ¿Vale? Con la segunda persona Todo el día Dándole dos besos a unirse a él Y en realidad Vamos a quedarnos en la misma ¿Vale? No nos vamos a unir nunca A esa segunda persona Así que gente Se agradece un linkazo Y una suscripción Ya que Básicamente Este truco Es para ustedes Exclusivo Y Sobre todo La hora que son ¿No? Después de haberme marcado Dos vídeos como antes Sobre todo Lo del coleccionista De las perlas del mar Que lo tenéis en la descripción ¿Vale? Lo de las perlas del mar Que acaba en tres días o cuatro Así que nada gente Un fuerte abrazo Un saludito Y nos vemos en el próximo vídeo Máquina Adiós 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 Adiós